Hoy en Tevenotas TV, descubrimos que mientras Julián Figueroa está a la espera de su primer bebé, le puso los cuernos a su prometida, al menos con dos mujeres recientemente, una de ellas la cantante Karina Reyes y la segunda Gret Duran, quien presume haberse acostado con Maluma. Después de formar parte de la película La Familia de Mi Ex, entre Fernando del Solar y Ana Patricia Rojo hubo tanta química que han decidido darse una oportunidad del amor, iniciando una relación sentimental. Los dos tuvieron divorcios dolorosos y se comprendieron perfectamente. Después de que diéramos a conocer que el cantante José José viniera a México a un chequeo general, nos enteramos que padece cáncer de páncreas y de inmediato le dieron la primera quimio, pues además sufre de osteoporosis en la columna lumbar y pérdida de sensibilidad y movimiento en los pies. La periodista Lolita de la Vega aún cree en el amor, tanto que le pidió matrimonio a su novio Patrick, un empresario del sector constructor. La boda fue a la 7 de la noche el 17 de marzo en la Catedral de la Ciudad de México. Juan Vidal y su pareja Natalie debutaron como papás de la hermosa Natalia, y él no puede evitar llorar de felicidad. La pequeña nació el pasado 22 de febrero en Miami, Florida, ciudad donde residen. Emocionado, Vidal confesó que la nena es lo mejor que ha hecho en su vida. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista tvnotas. Hoy es martes y ya estamos a la venta, esto fue TV Notas TV.